hola que tal espero se encuentren muy bien vamos a ver como se calcula el tamaño de una muestra para estimar una proporción bueno en el video anterior habíamos visto que el integral de confianza se calcula como la proporción más menos z por la raíz cuadrada de la proporción por uno menos la proporción entre el tamaño de la muestra a esta parte de la derecha donde está el más menos lo que está en el rectángulo se le llama error de muestreo o margen de error que vamos a denominar con la letra E este error es el máximo que estamos dispuestos a admitir en nuestro trabajo o en nuestra investigación y bueno que es una magnitud que se suma y se resta por eso dice más menos de la proporción muestral que es esta letra P para determinar los puntos extremos de nuestro intervalo de confianza que fue lo que hicimos en el otro video entonces bueno igualando a la letra E con esta parte derecho tendríamos esta expresión que es igual al error gráficamente si nosotros calculamos habíamos calculado un intervalo de confianza de 0.25 más menos el error nuestro error en el ejercicio anterior de las baterías para auto era de 0.0848 entonces 0.25 más el error me da 0.3348 y 0.25 más 0.0848 me da el límite inferior que 0.1652 del intervalo de confianza entonces ese es mi error o margen de error del intervalo de confianza del 95% que yo construí para que? pues para estimar la proporción de la población que es la letra P entonces bueno yo utilicé este intervalo para estimar que mi proporción poblacional se encuentra de 0.1652 a 0.3348 que era la proporción de baterías defectuosas entonces bueno ahí yo estimé que es 0.25 en la muestra pero hay un error ese es el error o margen de error del que vamos a hablar el día de hoy ahora utilizando álgebra y bueno pasando la N hacia el lado izquierdo y pasando la E dividiendo elevando al cuadrado ambos lados bueno por álgebra nos queda que N que es el tamaño de la muestra es igual a Z de alfa sobre 2 al cuadrado por la proporción por un número de la proporción muestral entre el margen de error entonces bueno este es el tamaño de la muestra para estimar una proporción poblacional y que bueno también me sirve para construir intervalos de confianza y también para hacer pruebas de hipótesis de la proporción poblacional vamos a hacer un ejercicio en la empresa LGH se inspeccionó una muestra aleatoria bueno de 100 baterías de las cuales pues 25 resultaron defectuosas inicialmente estimamos con un 95 de confianza o de seguridad y un margen de error del 8.48% o 0.0848 el intervalo de confianza para mi proporción que oscila de 0.1652 a 0.3648 que está en la lámina anterior entonces bueno hay un 95% de seguridad que este intervalo pues contiene la verdadera proporción poblacional esto es lo que ya se hizo en el otro ejercicio entonces bueno aquí vamos a ver la utilidad del tamaño de la muestra que eso es lo que muchas veces no se explica se dice cómo se calcula pero no se dice qué utilidad tiene entonces bueno continuando con el con el otro inciso que fue el de la letra este el último si no me equivoco bueno el que seguiría sería el F se nos pregunta bueno qué tamaño de muestra sería necesaria para estimar la proporción poblacional de baterías defectuosas y reducir aquí está la una de las utilidades reducir el error muestra o el margen de error de 8.48 que fue lo que nos dio en el otro video a 4% con el mismo nivel de confianza del 95% entonces bueno yo tomé inicialmente 100 inspecciones 100 baterías de las que salieron 25 defectuosas cuánto necesito para reducir el margen de error de mi intervalo de 8.48 a 4% entonces bueno utilizando la fórmula que ya derivamos en la lámina anterior lo primero pues es estimar la proporción que pues en este caso pues es la proporción de X éxitos el éxito es que salga la batería defectuosa sólo hay dos posibilidades que esté defectuosa y que no esté defectuosa entonces aquí el éxito bueno es que si salga salieron 25 entonces bueno la proporción la P que tenemos aquí es 25 defectuosas de 100 que se inspeccionaron es 0.25 esa es mi proporción muestral ahora no siempre podemos hacer muestras piloto como en este caso no siempre podemos inspeccionar 100 y 50 porque pues vamos a calcular apenas el tamaño de muestra si no tenemos ningún dato o ningún estudio piloto debemos utilizar la proporción igual a 0.50 esto lo recomienda Lind por ahí en su libro estadística porque 0.50 bueno porque maximiza o hace que esta multiplicación sea lo más grande posible y a su vez que el tamaño de la muestra sea lo más grande posible que te asegura margen de errores pequeños bueno continuando con el ejercicio la fórmula la proporción que ya teníamos bueno el error muestral de muestre o margen de error tiene varios nombres bueno es el que deseamos acortar para que sea más precisa nuestra estimación en ocasiones requerimos estimaciones más precisas obviamente requieren más recursos más tiempo más dinero queremos hacerla más precisa bajar el margen de 8.484% y bueno es importante para que tengan cuidado en los exámenes las unidades de E o sea del margen de error y de la proporción muestral deben ser siempre las mismas si no podemos dejar aquí el 4% y la P como .25 tiene que ser 0.04 los dos están divididos bueno en este caso es una proporción normalmente son valores entre 0 y 100 igual este porcentaje entre 100 nos da 0.04 ahora como determino Z de alfa sobre 2 bueno primero hay que recordar que Z de alfa sobre 2 bueno es un valor crítico que se toma de la tabla Z o de la distribución normal y nos sirve para separar la zona del nivel de confianza que es 100 menos alfa que es el error tipo 1 o bueno que es la probabilidad de que mi intervalo de confianza no contenga a la proporción poblacional entonces bueno este Z de alfa sobre 2 separa mi zona del nivel de confianza que es la zona azul si que ya dijimos que es del 95% de la zona de error tipo 1 que es alfa en un área de alfa sobre 2 por eso es Z de alfa sobre 2 porque el error lo reparte la mitad del 5% en la derecha y la mitad del 5% a la izquierda de la curva normal ya habíamos visto que el nivel de confianza es del 95 o 0.95 el error tipo 1 bueno es el nivel de confianza es el 100% menos el nivel de confianza que sería 5% 0.05 ya mencioné esto por ahí de que es la probabilidad de que el intervalo no contenga a mi verdadera proporción poblacional y bueno aquí la pregunta sería bueno que valor de Z de la tabla me entrega la mitad del nivel de confianza requerido y bueno porque yo estoy utilizando una tabla que saca áreas del centro hacia la derecha entonces como es una curva simétrica el área que haya del 0 a la derecha es la misma que hay del 0 a la izquierda entonces que valor de Z me entrega la mitad del 95 que es 47.5 que va a haber a la izquierda y a la derecha 47.5 es lo que yo voy a buscar en esta tabla entonces aquí tenemos esa mitad del nivel de confianza que es 0 bueno dividido entre 100 47.5 entre 100 me da 0.475 entonces ¿cuánto vale Z? pues vale el valor que esté en este en este renglón bueno al intersectar el renglón me da 1.9 estas son las décimas y acá están las centésimas entonces 1.9 más 0.06 o 1.96 si se intersecta el renglón con la columna entonces este es mi Z de alfa sobre 2 es el valor crítico de la tabla que me va a dar un nivel de confianza del 95% bueno que separa el nivel de confianza del error tipo 1 por partes iguales a los dos lados de la curva continuando con el ejercicio bueno ya conocemos el valor de Z de alfa sobre 2 que es de 1.96 entonces sustituyendo aquí tenemos Z de alfa sobre 2 al cuadrado por la proporción muestral por 1 menos la proporción muestral entre el error al cuadrado vamos a calcularlo para que vean como se realiza en la calculadora ahora vamos a abrir un paréntesis vamos a poner 1.96 vamos a elevarlo al cuadrado vamos a multiplicarlo por la proporción 0.25 por 1 menos la proporción 0.25 pero me falta dividir aquí ya tenemos 1.96 por 0.25 por 1 menos 0.25 entre 0.04 que es el margen de error o error muestral al cuadrado ahí está el resultado me da 450.18 entonces siempre que nos de un valor con decimales siempre se redondea al entero mayor o se redondea hacia arriba como ustedes quieran verlo para que? pues para no quitarle precisión al margen de error que yo deseo calcular si me hubiera dado 450.01 o 450.9 se redondea a 451 acumuladores que son bueno baterías que son los que yo voy a inspeccionar muy bien ahora lo siguiente es interpretar ese cálculo del tamaño de muestra incluyendo todas las variables y la influencia que tiene ese tamaño en el error muestral y en el intervalo de confianza y bueno después dibujar el error muestral en la curva para darle una mejor interpretación y entendimiento al margen de error bueno el inciso G sería bueno si en el eje H que es la empresa que fabrica estas baterías obtenemos con muestreo aleatorio tiene que ser aleatorio no las que yo quiera no las baterías que yo quiera escoger con muestreo aleatorio una muestra de N igual a 451 acumuladores de la población en lugar de 100 como lo hice en el otro ejercicio esta muestra nos servirá para construir un intervalo de confianza que tenga un 95% de probabilidad de contener al verdadero valor de la proporción poblacional de baterías defectuosas que es la letra pi y al mismo tiempo me sirve para reducir o me permitirá reducir el margen de error del intervalo de confianza de 8.48% de más menos 0.0848 a más menos 0.04 o más menos 4% entonces bueno aquí tengo mi intervalo de confianza del otro ejercicio que es 0.25 con el margen de error original que era del 8.48% con 100 baterías con 100 baterías pues mi intervalo de confianza donde estimo que esté la proporción poblacional en alguna parte no la conozco pero estimo con un 95% de seguridad que está dentro de este intervalo pues va de 0.16 a 0.33 entonces este intervalo de confianza tiene una amplitud como del 16 17% y bueno la mitad de la amplitud es el error es como el 8% con 100 baterías sin embargo si yo eh quiero reducir el error el margen de error en mi intervalo y en lugar de 100 inspecciono 451 bueno yo suponiendo que me diera otra vez la proporción que inspeccionara las 451 y que de esas el 25% fueran defectuosas que no necesariamente va a ocurrir si eso ya depende pues de de la extracción de la muestra si me volviera a dar .25 por ejemplo y yo le sumara el error y se lo restara pues tendría 0.25 más 0.04 un límite superior de 0.29 y .25 menos .04 un límite inferior de 0.21 bueno de tal manera que yo estimo con este intervalo de confianza que mi verdadera proporción de baterías defectuosas se encuentre en algún lado dentro de este intervalo que yo calculo y ya tiene más precisión porque ya nada más va de 0.21 a 0.29 o sea mi pues digamos la amplitud del intervalo es de 0.21 a 0.29 es de 0.08 que es la mitad que acá que es 0.16 más o menos ¿por qué? pues porque el error se redujo del 8% y fracción al 4% ¿si? este es el impacto que tiene calcular tamaños de muestra pues en los intervalos de confianza ¿si? y sobre todo en el margen de error del intervalo de confianza para eso nos sirve para hacer que porque aquí es más precisa mi estimación aquí no es lo mismo decir que está entre 21 y 29 que entre 16 y 33 acá hay más margen de error muy bien hasta aquí termina el video espero les haya gustado no olviden dejar sus comentarios no olviden darle like y si les gustó suscríbanse a mi canal muchas gracias no 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 no